Anunciamos el domingo pasado que durante el mes de julio estaremos estudiando una serie que está relacionada con la iglesia Perdón, como usted bien sabe hemos venido insistiendo creo que inclusive a veces hasta el cansancio que el 2015 Dios nos ha dicho es el año del fortalecimiento verdad el año del fortalecimiento Así es de que todos nuestros temas están alrededor del fortalecimiento y este mes de julio es fortaleciendo nuestra iglesia Fortaleciendo nuestra iglesia ahí nos encontramos y para poder fortalecer nuestra iglesia necesitamos tener un concepto y un enfoque correcto El bíblico, el verdadero es que vamos metiéndonos a la palabra de Dios a ver que nos dice el día de hoy al respecto ¿Oramos? Amado Padre gracias Oh mi Dios gracias porque podemos conversar Con esta confianza y libertad mi Dios sabiendo que tú escuchas Padre y nos proponemos meternos a tu palabra Permite tú Señor que sea tu Espíritu Santo el que enseñe Y que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestras vidas Que quitemos nuestra atención del clima, del entorno, de las personas, del predicador Del horario, de la comodidad o incomodidad de nuestro entorno Y pongamos todo, todo nuestro empeño Nuestra atención en lo que tú tienes para nosotros Prepara a tu Señor Y háblanos en el nombre de Jesús Amén Amén En nuestros tiempos Se está dando un fenómeno que ya tiene algunos años en las iglesias Que es lo que los expertos han denominado iglesia emergente Pudiera parecer un concepto muy moderno Muy de avance, de vanguardia El problema de la iglesia emergente es que está buscando Eliminar todo aquello que pueda parecer religioso o espiritual Porque argumentan que el chiste está en que la gente no vea las reuniones de la iglesia Como algo religioso Y que de esa forma podrán entonces encontrarse con Dios Y entonces su énfasis Se vuelve tan diversificado, tan vago, tan disperso Que está provocando inclusive una desviación muy peligrosa en otras iglesias Que aunque no sean emergentes están imitando algunas cosas de la iglesia emergente No es mi propósito hablar de la iglesia emergente Es que no se preocupen y nos vamos a profundizar Otro día podremos hablar de ello Pero en esas iglesias se predica mucho el humanismo El hecho de que tú tienes una habilidad Tú puedes, tú puedes salir adelante Tú tienes capacidad Ese positivismo Piensa bien Y saldrás adelante Aquellos libros de los años 70 Que estaban muy buenos Pero creo que de alguna manera se ha quedado como regla de vida cristiana Que decía el poder del pensamiento tenaz Decían Ese positivismo que decían Tienes que estar pensando cosas bonitas ¿Verdad? Y de alguna manera se vuelve muy idealista En donde también se mete mucho la psicología Se mete un poco de las cosas místicas Así medio misteriosas El famoso materialismo Ni qué decir La prosperidad ¿Sí? Cosas que atraen a la gente Pablo bien decía en su carta Una de las cartas a Timoteo Que dice que en estos tiempos La gente tendrá como comezón de oír Así como que algo les cosquillea ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No te ha avisado? ¿Te ha pasado? Estamos en una reunión Y si alguien baja la voz Así Todo está diciendo ¿Qué dijo? Y prestamos atención Así comezón de oír Y la gente anda en la búsqueda De lo que sea Algo que les haga sentir bien Encontramos inclusive Eventos Actividades Reuniones En donde Sacan propaganda Publicidad Anuncios Y Cristo no aparece en ninguna parte En ninguna parte aparece Cristo Son iglesias que parecen empresas En donde los líderes Los pastores Hasta están contratando Diseñadores de imagen Para poder Para poderse ver presentables Y entonces ¿Qué estamos encontrando? Un paquete No todos Gracias a Dios Pero un paquete De profetas Evangelistas Cantantes Que de alguna manera Inclusive van cobrando Inclusive hasta ganando Más que un pastor Que puede estar de tiempo Completo En una congregación Metiendo toda su vida En favor de las ovejas Esa es la mercadotecnia Del mundo No sé si te has fijado ¿Cómo puedes explicarte Que un jugador De fútbol O de cualquier deporte Gane Pero en cantidades Millonarias Estratosféricas Mientras que un ingeniero Un abogado Un médico No logre Ganar ni la décima parte De lo que estas personas Están ganando No tengo nada En contra del fútbol Y menos del béisbol Pero Está la mercadotecnia Del mundo Toda Enchuecada No tienen idea Mis hermanos De cuantos comunicados Recibo como pastor De personas Que se dedican A la predicación A la evangelización A la profecía Al canto Y me mandan un correo Pastor Este Fíjese que quiero decirle Que tengo un nuevo CD Y está tremendo Está poderoso Y me gustaría Que me invitara A su iglesia Porque sé que Habrá un impacto Tremendo Usan esas palabras Tremendo Gigantesco En su congregación Y este Y si usted me pudiera Dar una ofrenda Con gusto voy Que le bendiga Y así son cantantes Otros que se llaman Evangelistas Otros que se llaman Profetas Otros sanadores Pero yo digo ¿Dónde está Jesucristo? Y se están parece Vendiendo Para todo esto Pero regresando A la iglesia emergente El problema está Que lo que más serio Creo yo Que se ha perdido En ese concepto De la iglesia emergente Y en muchas iglesias Que están cayendo En lo mismo Es que no Se predica La palabra Y cuando digo La palabra Por si usted no sabe Me estoy refiriendo A la Biblia Es la palabra De Dios Entonces no se predica Están parece ser Más interesados En llenar un Auditorio Porque ya no se llaman Santuarios Se llaman Auditorios Porque iglesia Y santuario Como que no suena Tan bonito Ni templo No le llames culto Porque está muy religioso Y entonces Empiezan a moverse Centros de espectáculos Edificios E instalaciones Aparatosas Inclusive Algunos Hasta rentan Salas de cine Para tener Sus reuniones Con tal De no tener Un edificio Como este Para la iglesia Emergente Estache No, no, no Mire pastor Vamos a diseñar Todo Quita esos vitrales Que hablan mucho De espiritualidad Y vamos quitando También Esa cruz No la cruz No la pongas Y menos la que está Allá afuera Me doy a entender Es un concepto Y no quiero criticar La iglesia Emergente Yo quiero saber Cómo vamos a fortalecer Nuestra iglesia Este es mi interés No, no ganamos Nada criticando Pero es muy importante Que veamos Que nuestro objetivo No es llenar Este santuario Qué bonito se siente Ver que está creciendo La congregación Qué bonito se siente Ver cada vez Más personas La reunión de las 10 Está creciendo Por si usted no sabía Se está viniendo Un crecimiento Yo estoy convencido Por lo que Dios Está moviendo Que vamos a llegar A aquellos tiempos En donde teníamos Tres reuniones En la mañana De los domingos Y creo que todavía Mucho más Porque es Dios El que está hablando Ha lanzado Palabra profética Sobre nuestra iglesia Y le creemos a Dios Pero es importante Que no nos quitemos Y no cambiemos De rumbo Porque si no se predica La palabra El resultado En todo esto Son ovejitas Porque si sabes Que eres ovejita Somos ovejitas Así nos cataloga Dios Ovejas Que son espectadoras Aplaudidoras ¿Verdad? Qué bonito Estuvo este canto ¿Verdad? Ay qué bonito Predicó el pastor Bueno eso no siempre Pero bueno Sí me doy a entender De alguna manera O sea como espectadores Y lo que a mí me preocupa Mi hermano Es que tú Al estar viniendo aquí Tú sabes Que Dios te quiere usar Pero yo no quiero En el nombre de Jesús Yo no quiero Que tú salgas Como un creyente vacío Mi hermano Ya basta de llegar Y salir Como llegaste Aquí se está Predicando la palabra Y la palabra De Dios Transforma vidas Tiene poder Pero necesitamos Abrir nuestros ojos Necesitamos ser Disipulados Enseñados Mucha gente No sabe Lo que es Seguir a Cristo ¿Y sabe cuál es el problema? Se acaban saliendo De la iglesia Más aún O peor aún Acaban dividiendo Algunas iglesias Y vemos con tristeza Iglesias divididas Se acaban saliendo Y van y montan Otro centro de espectáculos O lo apoyan Por otra parte Mis recuerdos De infancia Ya pasaron Muchos años De ello Recuerdo que Habiendo nacido De un hogar cristiano Mis Abuelo cristiano Tatarabuelo cristiano Era de alguna manera A mí me llevaban A la iglesia O me traían A la iglesia Y hasta recuerdo No era opción O sea yo ya ni siquiera Papá Vamos ahí Es domingo Y ahí está tu traje Sí Ah porque tenía que venir De traje Ya no sé Qué bueno Yo creo que por eso No me gusta andar de traje De niño tenía que andar De traje y corbata Ahí me veía usted A los siete años Caminando muy seriecito Con papá y mamá Con mis siete hermanos Porque éramos un chorro Y mi vil en la mano Y así fue Y recuerdo yo Cuando tenía 18 años Porque llegué a tener 18 años alguna vez Aunque no lo crea Y recuerdo que Que estando escuchando Una predicación Donde se enseñaba Diciendo Si tu papá es cristiano No significa Que tú lo eres Ah no Yo creí que yo tenía Vara alta en el cielo Porque mi papá En el liderazgo De la iglesia Familia pastoral Que no tengo Entra No hay VIP Y aprendí eso Y a los 18 años De edad A pesar O además Sí a pesar O no pesar Pero además De ser cristiano De práctica Tomé mi determinación Y dije Cristo ven a mi vida Yo creo en ti Tú eres mi Señor Mi Salvador Dios vino a mi vida Y transformó Y me empezó a usar Desde los 17 años Ya estaba empezando Dios a hacer Pero a los 18 Que vino En mí Mi salvación personal Dios empezó A levantarme En el liderazgo Sirviendo a Dios Y empecé a predicar Desde esa cortedad Y a involucrarme En el liderazgo De las iglesias Y todo Y déjeme decirle Algo que le doy Tantas gracias a Dios Han pasado Más de 50 años De eso Y sigo involucrado En la vida De la iglesia Y no quiero No quiero Perderme Un Un Instante De la oportunidad Que Dios me dé De participar En la iglesia Como es mi anhelo Que para cada uno De los que estamos aquí La iglesia Sea esencial Que sea algo Que te levantes El domingo Y digas Como no voy a ir Es incuestionable Porque Porque casi casi Digas No puedo vivir Si no voy a la iglesia Ese es mi anhelo Ese es mi deseo La iglesia Estoy seguro Y convencido Es la esperanza De nuestro planeta De nuestra ciudad Tú y yo Somos la iglesia Y Dios Por alguna razón Inexplicable Ha determinado Encomendarnos A ti Y a mi Que somos la iglesia Esa tarea Tan importante Por eso Necesitamos Un avivamiento Un avivamiento Necesitamos Regresar A lo que Debemos ser ¿Sabe qué me da Tanto gusto? Que nosotros Como iglesia evangélica San Pablo Si usted es de años Con nosotros Porque veo aquí Algunas caras De años Pero Si usted no sabía Nuestra iglesia evangélica San Pablo Llegó a ocupar Un momento Era un auge Enorme Y además Impactamos Impactamos Nuestra región Nuestro estado Y otros estados Inclusive Otras partes De la república Mucho impacto Tuvo Debemos regresar Dios nos está Llevando de nueva Cuenta A ese avivamiento Y mayor Ha prometido Él Veíamos el domingo Pasado Segundo de crónicas 714 ¿Se acuerda? Y decíamos Precisamente Ese pasaje Si se humillare Mi pueblo ¿Y qué dijimos? No dice que se humille México No dice que se humillen Los tijuanenses No dice que se humille El gobierno Ni los hombres Ni las mujeres Ni los seres humanos Dice si se humillare Mi pueblo El pueblo de Dios Sobre el cual Dice mi nombre Es invocado Se está refiriendo A ti Y a mí Tú y yo Formamos El pueblo De Dios Somos el pueblo De Dios Y cuando dice Si se humillare Mi pueblo Está diciendo Si te humillare Tú Si me humillare Yo es lo que yo Es lo que estuvimos Como pueblo Como pueblo de Dios ¿Se acuerda ¿Se acuerda? De reto 21? Bueno Ese fue todo Un éxito espiritual Y hemos visto Y estamos cosechando El fruto De ese reto 21 Y ahora Dios Lanzó reto 316 ¿En qué consiste Reto 316? Vas a poner tu alarma En tu reloj En tu teléfono Lo que tú quieras A las 316 Aclaro PM No lo pongas AM Porque no quiero Que me insultes 316 De la tarde Y cuando suene Tu despertador Tu alarma A las 316 De cada tarde Del mes de julio Vas a orar Y nada más Vas a orar Por tu casa Tu familia Vas a orar Por la iglesia Vas a orar Por la ciudad No necesitan Ser veladas De oración No tienen que ser Oraciones Extensas Abundantes O muy elocuentes Domingo Pasado Precisamente Empecé a experimentar Inclusive Íbamos con unos hermanos De la iglesia A una reunión Y veníamos en el carro Y cuando dieron Las 316 Empezaron a sonar Las alarmas De los que estábamos ahí Hasta de Como era la primera Como que ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué le sonó? Ah somos nosotros Y sabe que bonito Allí en el carro Empezamos a orar Allí en el carro Allí en el carro El otro día Estábamos en la oficina Y pum Empiezan a sonar Las alarmas Y ahí empezamos a orar Oraciones que no duran Más de 5 minutos Ahora si usted quiere orar Una hora Bendito sea el Señor Pero no tiene que Si se está bañando Ore Si está manejando Ore Nada más no cierre los ojos Pero ore En donde quiera que esté Si está trabajando Nada más No es que yo tengo que estar Pues en lo que está Tecleando Dios Padre Celestial En el nombre de Jesús Por mi familia Por la iglesia Y punto final Por la ciudad ¿Me entiende? No tiene que ser Nada elocuente No tiene que usar Palabras sofisticadas Hágalo Y todos Todos Como iglesia Estaremos Al mismo tiempo Orando Porque queremos Un avivamiento Que ha prometido Dios Esto es Una línea de Dios Una ola de Dios Esto que estamos haciendo Reto 316 Es increíble No tiene idea Cuántos mensajes Estoy recibiendo Correos De personas Como ustedes Que están Experimentando Milagros Testimonios Bendición Como resultado De este Reto 316 Sigamos Puede usted Meterse a las redes En Facebook Busque el Facebook De Pastor Enrique Mellado Y denle like Y ahí ponga Me uno al reto Y esto ayuda mucho A que los demás Puedan ver De qué se trata No somos Dos o tres No somos Diez No somos Veinte Somos cientos De hijos De Dios En nuestra iglesia San Pablo Que estamos involucrados Y hemos aceptado Este reto de Dios Reto 316 Es que hágalo No lo posponga No tiene mucha dificultad Pero regresando A la iglesia En completo Si eres cristiano Aquí debes estar Por eso estás aquí Gracias a Dios Que estás aquí Todavía quedan Unos cuantos lugares Vacíos Deberían estar llenos Deberíamos tener Que meter todavía Más sillas Para poder recibir A más de ustedes O más De los demás Nos dice Hebreos 1024 Que nos debemos Considerar Unos a otros Al amor Y a las buenas Obras Nos debemos Estimular Cuando venimos Interactuamos Conversamos Platicamos Vemos a los demás Gozarse O vemos a los demás Sufrir Nos estamos Estimulando Unos a los otros Al amor Y a las buenas Obras ¿Y cómo se logra eso? No dejando De congregarnos No dejes De congregarte Debe ser prioritario Dedícale Dedícale A Dios El domingo Para congregarte Dice Como algunos Tienen como costumbre Alguien tiene costumbre De no congregarse Otros tienen costumbre De congregarse Una vez al mes A veces Les bromeo A algunos de ellos Y les digo Ah nos vemos el mes Que entra ¿Por qué pastor? Pues porque tú Vienes una vez al mes Y luego van con mi esposa Y le dicen Ay tu marido Mira lo que me dijo Pues es la verdad En amor Pero hagamos la costumbre No dejemos de congregarnos Como algunos Lo tienen por costumbre Dice Sino exhortándonos Y tanto más Ante la realidad Dice Que vemos Que aquel día Se acerca Con más urgencia No es opcional No es De segunda opción Bueno es que si hoy No hay béisbol Entonces si hoy Si voy a la iglesia Si no llueve Si pero si bebe No Dice No hagas como otros Que tienen la costumbre De no congregarse Tú haz la costumbre De congregarte Si amas a Dios Vas a amar a su gente A su pueblo Porque dicen Ay pastores Que a qué quiere que yo vaya Ya vio que Quién sabe que Es que no me saludan Es que nada más Hablan mal de mí Es que me están juzgando Me están criticando Sabes que mi hermano Déjame decirte Si amas a Dios Vas a amar a su gente Y si no te gusta Estar entre cristianos Pondría yo en tela de duda Tu verdadero cristianismo Porque mientras más Amas a Dios Más vas a querer estar Con la iglesia En la iglesia somos tú y yo No estamos hablando Del santuario No se trata de Vamos a la iglesia Estamos muy acostumbrados Deberíamos decir Vamos con la iglesia Verdad Porque somos nosotros De alguna manera Y tristemente Es un indicador Que hemos podido observar Mi esposa y yo En cuanto vemos Que alguno Por ahí empieza Ya no lo vemos Oye no has visto a fulano No Y el pleno no Oye cuando No ya lleva dos domingos Y lo empiezas a buscar A veces no me doy cuenta Pero sabes que lo triste Que conforme Se van alejando Van de bajada Van de bajada Enfriándose Dirigiéndose Dirigiéndose Hacia el pecado Derechito A pecar Es lo que hemos visto Y de repente Llega Pastor Pastor ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Dejaste de congregarte No recibiste La estimulación De los demás Para provocarte Al amor Y a las buenas obras Así lo ha diseñado Dios Mira déjame Darte una estadística Que impactó mucho Dicen los expertos Que cuando papá Y mamá Vienen habitualmente Constantemente A la iglesia Con los hijos Está diciendo Que el 75% De sus hijos De los hijos De esas personas Se quedan en la iglesia Permanecen 75% Es un alto porcentaje Cuando solo papá Viene a la iglesia Solo papá 55% Varón Por favor Escucha esto Esto es muy serio Porque a veces Ay vieja Tú lleva a los niños Yo quiero ver el fútbol 55% De las familias En donde papá Solo papá En este caso No viene mamá Solo papá Viene 55% De esos hogares Los hijos Se quedan en la iglesia Permanecen Cuando solo mamá Viene Solo el 15% Mujeres De rodillas Orando Por sus farones Por favor Tu esposo Te necesita De rodillas Aunque no crean Dios Aunque no crean Dios Como es el libro Como dice El poder de la mujer Que ora De la esposa Que ora Como se llama Esa serie de libros Si así se llama ¿Verdad? Hay poder Si sabías mujer Ay es que no aguanta Mi viejo Ponte de rodillas No es que usted no sabe Ponte de rodillas Ay pastor Se siempre dice lo mismo Si ninguno de los dos Viene a la iglesia O sea si tu hijo Viene solito a la iglesia Solo el 6% Solo el 6% de esos Se quedan en la iglesia Necesitamos Darnos cuenta Porque es aquí En la iglesia En donde aprendemos Y crecemos Ahora es importante Entonces si estamos hablando De un fortalecimiento De un fortalecimiento De la iglesia Vamos viendo Para que existe la iglesia Entonces ¿Cuál es el propósito De la iglesia? Será Solo para sentirnos Hacernos sentir bonito A gusto Que Ay ya cumplí Ya ya Ay vine Vine al culto De las 10 Porque me voy a ir ¿No? Así como vine A misa de 10 ¿Para qué existe la iglesia? Número 1 La iglesia existe Escucha Para la gloria de Dios Siento decirlo No es para ti Ay pastor Entonces ¿Qué estoy haciendo aquí? Para la gloria de Dios Nos congregamos Y hacemos lo que hacemos Para la gloria Para dar honor a Dios Para glorificar a Dios Para adorar a Dios Todo lo que hacemos Tiene ese propósito Porque si nosotros Como creyentes No lo adoramos ¿Quién lo va a adorar? ¿Quién? Mire lo que dice Apocalipsis 4.11 Señor Digno eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Nos ha creado Todo para su placer Fíjese que En el texto original En este versículo De Apocalipsis 4.11 Cuando dice Por tu voluntad ¿Sabe lo que significa El texto original? Dice Para tu placer Para eso Para eso nos creó ¿Sabías que nos creó? Te creó para su placer Para que le des honra Para que le des honor Es más Efesios 1.12 Dice A fin de que seamos Para alabanza De su gloria Nosotros los que Primeramente esperábamos En Cristo Para alabanza De su gloria Para eso existimos Tú y yo Y cuando nos juntamos Como iglesia Como el cuerpo De Cristo Ese es nuestro propósito Y por eso Lo adoramos También cantando Cristo Cristo Y solo Cristo Es el centro De nuestra alabanza Y de nuestra adoración Y es entonces Cuando todo espectáculo Queda afuera No se trata de venir A ver un show Mira mi hermano Nuestros grupos De alabanza Los muchachos Los músicos Los cantantes Los expertos En todo esto Se esfuerzan Se preparan Están en la búsqueda De Dios Y están también En una capacitación Musical Si usted quiere llamarle Ellos Ponen todo Inclusive Uno de los propósitos Que nos hemos hecho En este año Es una línea Que Dios nos dio Normalmente Como nos vemos Y sabes que Fíjate que yo soy Un guitarrista Es verdad que toca Para Dios Que bonito suena Verdad Yo toco Yo canto Y canto para Dios Dios dice No, 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 no Tú eres un siervo De Dios Que canta Y parece mentira Pero eso es Una gran diferencia Son Levitas Porque entonces Tú Ahí donde estás Tú eres un siervo De Dios A lo mejor Como yo No cantas Y mejor que no cantes Pero Yo creo que sabes Hacer otras cosas Mientras no te veas Como siervo De Dios Entonces Vienes aquí Como viendo Un show Y entonces Algunos Inclusive dicen Ay Es que Al rato que pase La alabanza Miren Papás No tienen idea Cuántos jóvenes Tengo que andar Arreando Ahí sí Me parezco Pastor de verdad Ando con O sea Muchachos Y los ando Miren Se me esconden Papás Por favor Asegúrense Que sus hijos Están en donde Deben estar Porque en lo que Usted está aquí Alabando Yo hago mi recorrido Y luego de repente Me los encuentro aquí Y luego Lo que no saben Es que Verá Luis Le doy la vuelta Y de repente Me los encuentro acá Ahí está el pastor Y luego de repente Les caigo por allá Están los ando correteando Todo menos entrar Y ahorita Platicaba con un muchacho Y le digo ¿Por qué no entras? No, no me gusta la alabanza ¿No te gusta la alabanza? Si no es para ti Le dije ¿Sabías que Nadie te está cantando a ti? ¿Verdad? Estamos cantándole a Dios ¿Qué importa Si a ti te gusta O no te gusta? Lo que importa Es que le gusta a Dios Y la iglesia Tú y yo Existimos Para adorar A Dios Adorar A Dios Adorar A Dios Nosotros No somos Los espectadores ¿Verdad? No se vale Que estemos criticando La alabanza Me preocupa Cuando algunos cantantes Cristianos llegan Toman el micrófono Y escuchaba yo Este concepto Del pastor Chuyo Olivares Que decía Y esto sí es cierto ¿No? Que de repente Dice ¿Sabes qué? O sea Y está aquí el cantante Y dice Les voy a cantar Unos cantos ¿A ustedes? Y ya valió Ya se perdió Esa persona Está para alabar a Dios Y nosotros nos unimos En la adoración Y la alabanza Que él está haciendo a Dios Y nosotros también le adoramos Pero no No te está cantando a ti O no debe estarte cantando a ti El cantante Porque es un siervo de Dios No es siervo tuyo Ni mío Oh, esta es una realidad Que debe caer en nosotros Adoración dirigida a Dios Nuestra celebración es Dios Es más Es la única razón Por la que nos congregamos ¿No te has dado cuenta de eso? Por eso no No llegues tarde a la iglesia No te ausentes Dice Salmo 22.3 Pero tú eres santo Y miren lo que dice Tú que habitas Entre las alabanzas De Israel Ahorita estábamos Alabando a Dios Y dice Dios Yo habito Entre las alabanzas De mi pueblo Que increíble Te digas que manera Tan diferente de ver las cosas Cristo en medio de nosotros Lo ha prometido Dos o más Reunidos en su nombre Él está en medio de nosotros ¿Te has dado cuenta? Cuando estás cantando Te está escuchando No importa que cantes feo Nomás no uses micrófono entonces Pero cántale Cántale No estamos compitiendo Mire Muchas iglesias emergentes Están compitiendo Con el mundo El mundo hace conciertos Quieren hacer conciertos cristianos No le vamos a ganar al mundo Las finanzas del mundo Y no me falta fe Pero yo quiero verte ¿Cómo vas a competir Con Televisa Y Telemundo Y las empresas Internacionales De espectáculos? Es más Sería yo creo que pecado Si dedicáramos los recursos Para eso Nosotros no somos Una reunión de conciertos Nosotros no damos conciertos Nosotros no damos conferencias Nosotros no hacemos películas Ni somos un cine Que proyecta películas Ni somos pasarela Ni desfile de modas Ni concurso de Miss Universo O de Miss Cristiano 2015 Y por eso es importante Mira mi hermano Ahorita que estábamos aquí cantando Muy seguido Después de que hago mi recorrido Me gusta meterme Y me meto entre ustedes Nada más Me gusta estar ahí entre ustedes No nada más acá O nada más allá Y algo que me hace reflexionar Mira Estamos cantando Y a lo mejor aquí hay una persona O unas personas Nuevas Y te ven cantando Y el amor Y este es loco O sea porque brinca Y levanta las manos Y sabe que algo Que no logro entender O sea Vas a un partido Y se pintan De todos colores Verde y morado Y rojo y dorado Y el azul y el dorado De Puma ¿Verdad? Se pintarrajean Y gritan Y se pelean Y golpean A las autoridades Ah pero un cristiano No haga así Ay que fanático Viste y levantó la mano Que bárbaro No le creas al mundo Es más Mira estas personas nuevas Que están aquí El día de hoy Te vieron adorar Ellos dijeron Hay algo aquí Que yo no conozco Pero si de repente Estamos adorando Y tú cristiano Ah porque son veloces Para textear ¿No? O si no trin Bueno Bueno No no Si hombre Aquí está Ahorita que se cae El pastor Le seguimos Porque no Esta lumi Está cantando demasiado Pero mira No si no te preocupes Yo llevo la carne Aza y las tortillas O sea ¿Qué es asunto? La verdad mire Contadas personas Que estamos aquí Contadas personas Yo no digo Necesitamos el teléfono Una llamada de vida o muerte Por favor Si no contestas el teléfono No va a pasar nada Absolutamente nada Pero una persona Que te vio nueva Va a decir Mira No es importante para él Porque está texteando Mientras todos Cantan Que bonito canto O que feo canto Pero necesitas Porque entonces La gente va a decir Estos Estos están cantándole A alguien Estos tienen algo Que yo quiero Y entonces Empieza a suceder Cuando lo hacemos Sinceramente Ellos van a ver Algo diferente Algo especial Aunque no estés Cantando entonado Aunque no cantes bonito Nosotros le adoramos Y ellos ven Les llama la atención No tienen que ser Grandes cantos ¿Por qué crees Que hemos hecho Un énfasis muy fuerte En que la letra De nuestros cantos Sea una letra Que adore Y exalte A Dios En las iglesias Emergentes Se adora A la persona Ahora yo soy Lo máximo Porque Cristo Está en mí Pero yo soy Lo máximo Ponme atención Mírame a mí Mírame a mí Ahora yo puedo Correr Bailar Corro Vuelo Y me acelero ¿Verdad? Y si ustedes Oiga si se sabe La canción ¿Verdad? Yo creí que no Porque era de mi edad ¿Verdad? Me doy a entender O sea No La adoración Es a Dios Tú y yo No importamos Si sabes eso ¿Verdad? No importamos Es más ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas El momento En el que En el que Pablo y Silas Estaban en la cárcel Estaban diciendo No yo no estaba Ahí El pasaje Está en Hechos En Hechos 16-22 Resulta que nos dice Que habían estado Predicando Pablo y Silas Y los Los agarraron Dice el versículo 22 Que se agolpó el pueblo Contra ellos Y los magistrados Rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles Con varas Después de haberles Azotado un poquito ¿No verdad? Mucho Los echaron En la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad El cual Recibido este mandato Los metió en el calabozo De más adentro Y además Les aseguró Sus pies en el cepo O sea Les puso cadenas Me encanta Me encanta La palabra Pero en la Biblia Pero O sea Todos estos Los azotaron Mucho Están en la cárcel Están encadenados Pero Y no importa la hora Media noche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos ¿Caraoque? A Dios Cantaban himnos A Dios Y los presos Oían ¿Sabes que en el texto original Estaba revisando Y cuando dice oían ¿Sabes que en realidad Debería traducirse? Oían con gusto Oían disfrutando O sea Dicen ¡Ay que bonito se oye! ¿Qué están haciendo Estos hombres? Así yo creo que sucede Cuando tú y yo Aunque sea azotados Aunque sea preocupados Cargados De nuestros problemas De noche A lo mejor Angustiados Me refiero a la penumbra De nuestros problemas Y le cantamos Y le cantamos Los demás Oyen Y oyen Con gusto ¿Y sabes que provocó? El carcelero Y toda su familia Se convirtieron A Dios Porque cantaron Cantaron Cantar en momentos Así llama la atención Inclusive cuando tú y yo Cantamos y alabamos A Dios Nos pone en la perspectiva Correcta Nos hace recordar Quién es Dios Y quiénes somos nosotros Mira el Salmo 73 16 Se me está acabando el tiempo 73 16 Dice el salmista Después de estar analizando Que está todo en problemas Con circunstancias difíciles Que le duele Que está siendo acusado Perseguido Dice cuando pensé Para saber esto Fue duro trabajo Para mí Pero miren lo que dice El versículo 17 Hasta que Entrando en el santuario De Dios Comprendí el fin de ellos O sea de mis enemigos Hasta que entré al santuario Tomé la perspectiva Correcta Es lo que está diciendo El salmista Los problemas ahí Siguen mi hermano Pero nuestra perspectiva Se transforma Es diferente Se convierte Podemos ver En una manera Totalmente diferente Si tú tienes un problema Mira mi hermano Es que tenemos que entender Una cosa Si tú sientes Que tienes un problema Grande es porque Tienes un Dios chiquito Pero cuando vienes aquí Te das cuenta Que tenemos un Dios grande Un Dios poderoso Gigantesco Nuestro problema Se hace así Ahí sigue Pero es pequeño Ante la grandeza De nuestro Dios Nuestra perspectiva cambia Necesitamos venir Cuando El año pasado A mi esposa Marilena Le decretaron el cáncer Devastador Las noticias tan Tristes Que asustaban Y recuerdo que yo A pesar del dolor Y la preocupación Seguí viniendo Tenía que seguir viniendo Le decía yo a Marilena Hija me tengo que ir Tengo que ir Pero lo hacía Por una responsabilidad Pero yo me di cuenta Que lo necesitaba Porque al alabar a Dios Mi perspectiva cambiaba Me daba cuenta Que yo tengo un Dios grande Y que la salud De mi esposa Estaba en sus manos Mi perspectiva Era convertida Y me impulsaba A seguir Y como Marilena Daba su testimonio Decía ella Dice mi esposo Con una mano Predicaba Y con la otra Se secaba las lágrimas Eso vio ella Ella no se congregaba Pero ella vio El efecto De alguien Congregándose Y estamos hablando De dos seres Cristianos Creyentes Mi hermano Mi hermana Corre a la iglesia Porque aquí Encontrarás En medio de la iglesia El consuelo Y la esperanza Que necesitas El Salmo 133 Nos dice Que es aquí A donde Dios Envía bendición Y vida eterna Es aquí No que no le envía Ya Pero que bonito Cuando lo hacemos En paquete Es que la iglesia Nosotros Tú y yo Nos congregamos Con el propósito Único Exclusivo De adorar a Dios Número dos Existe Nos congregamos Para edificar Unos a otros Edificar a los demás Para disipular Lo único Que nos puede edificar Lo que nos puede hacer Crecer Madurar Es la palabra De Dios Mira mi hermano Yo no quiero hacerte Perder tu tiempo Yo no soy Tu motivador Puedo serlo Allá afuera No soy tu psicólogo Puedo serlo Allá afuera No soy tu entrenador Puedo serlo Allá afuera Aquí no lo soy Yo no vengo A quitarte tu tiempo Estoy aquí Para enseñarte La palabra de Dios Para exponerte A la palabra de Dios Inclusive Esa es la instrucción Que Dios nos dijo Para nuestra iglesia Evangélica San Pablo En playas Predica la palabra Predica la palabra Predica la palabra Y el Espíritu Les guiará A toda verdad En esto estamos Fundamentados Ministrar a los creyentes La palabra de Dios Tiene esa cualidad Ahí precisamente Decía Cristo En Juan 5 Escudriña Escudriña Revisa Comete las escrituras Porque en ellas Dice está la vida eterna Pero dice ellas Son las que dan Testimonio de mí La Biblia Da testimonio De Jesucristo Y no solo eso La palabra de Dios Produce pasión En Lucas 24 Una vez que esos dos Discípulos Camino de Maús Se encuentran con Jesús Y cuando Jesús se va Ellos dicen uno al otro No ardía nuestro corazón No ardía nuestro corazón Mientras nos exponía Las escrituras Pasión produce Cuando nos metemos A la palabra de Dios Y cuando el nombre de Jesús Es exaltado A través de su palabra Entonces él está Atrayendo Como dice Precisamente Juan 3 14 Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga vida eterna Cuando el nombre de Jesús Es levantado Una iglesia sin esto ¿De qué sirve? Mi hermano Sermones de iglesias Emergentes De 20 minutos No sirven Son sermoncitos Y un sermoncito Produce cristianito Necesitamos sermonsotes Para producir Cristianotes Es que no se enoje Si me tardo 40 minutos O a veces más Estamos buscando Meternos a la palabra de Dios Y de ser instruidos ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios Dice precisamente Que es viva Que es eficaz Que es más penetrante Que toda espada De dos filos Que penetra Hasta partir el alma El espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y no solo eso dice Dicieron los pensamientos Y las intenciones Del corazón Mira mi hermano Cuando agarra la palabra Es una espada De dos filos Y yo no sé tú Pero si yo agarro Un cuchillo Y me lo clavo Me va a doler Y me va a sangrar ¿Verdad que sí? Una espada De dos filos Entonces Va a doler Y a veces No nos gusta No pastor Díganos cosas bonitas Díganos que somos Juan Camanei Que somos reyes Y sacerdotes Princesas Y príncipes Reyes Y lo máximo Y Podemos Podemos Yuhu Yuhu Y autoimagen No La palabra de dios Penetra Penetra Y duele Mira cuando tú estás Mintiendo Y ves la palabra de dios Ay dios Me dolió Porque estoy mintiendo Y no debo mentir Y de repente Estás en pornografía Ay dios santito Pero si no agarra la biblia No no yo mejor Mejor no agarro Porque duele Y por eso cuando estás aquí estás entre comillas obligado a ser confrontado con esa palabra de Dios Que es viva y eficaz cortante como una espada de dos filos y la escuchas y está entrando, está entrando Y te dice varón deja a esa mujer y no seas infiel con la mujer de tu juventud regresa a tu casa Varón o mujer deja de estar en chismes, deja de estar diciendo mentiras, deja de estar robando Deja esto y duele, va a doler y quiero que duela porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más penetrante, más penetra hasta partir el alma, esta es la palabra de Dios no siempre nos gusta Venimos y leemos y ay Dios como estás tratando a tu esposa mi hijito, ay Señor ya me dolió Es que, es que, es que ella tiene la culpa pastor, deja que la espada entre a todo lo que da Dice que debes tratar, varón dice que debes tratar a tu esposa como vaso más frágil Yo no lo digo, no te puedes enojar conmigo, que bueno, sabes que nomás puedes decir Ay pastor ya no grita tanto, ya cállese, pero no te puedes enojar, ¿por qué dijo eso? Yo no lo dije, lo dice Dios, dice que si no lo haces tus oraciones están siendo estorbadas Ay Dios, sácame esa navaja, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha querido Necesitamos permitir que la palabra de Dios haga su obra, por eso Pablo decía 2 Timoteo 3, 16 y 17 Que toda la escritura, toda, 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 no nomás una parte, es inspirada por Dios Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia ¿Con qué fin? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra ¿Por qué? La palabra se predica y vamos creciendo Pero una predicación con unción requiere, y no que siempre esté ungida Pero no solo es decir, es que le falta unción al pastor hoy Mira se necesitan oídos ungidos ¿Y sabes cómo se unta la unción? Porque dice que la unción romperá todo yugo Tu Biblia, traes tu Biblia, a ver levante su Biblia, ¿quién trae Biblia? Ay pastor ya pasó de moda Ven, ven con tu Biblia los domingos, trae tu Biblia Y tráete una libretita y un lápiz, una pluma Si no tienes Biblia y no tienes para comprar, yo te regalo una Compra una, pero si no yo te quito el pretexto Es más, las personas que reciben a Cristo les damos una Biblia No será una Biblia carísima, pero es una Biblia La Biblia es la autoridad, es el fundamento Y al estar tomando nota Mira es que, ¿cómo piensas que te vas a acordar de todo lo que dije? A lo mejor te vas a acordar de alguna babosada que dije Pero no te vas a acordar del fundamento Toma nota, llévatelo a tu casa Pero metámonos a la Biblia buscando Por eso Pedro decía que debemos desear como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada ¿Para qué? Para que crezcamos por ella La palabra de Dios, predicar la palabra de Dios entre la iglesia Produce crecimiento, produce madurez Por eso es importante Que te mantengas firme aquí en la iglesia No andes visitando iglesias No sabes, me preocupa que andas para arriba y para abajo No te andes cambiando de iglesia Como decía mi abuelo, mira no seas como rana cambiándote de charco Valga la redundancia si te dije rana en lugar de oveja Y si dije charco en lugar de santuario Pero no andes brincando de iglesia en iglesia Debemos echar raíces Debemos echar raíces Evalúa La decisión de permanecer en una iglesia En base a si se predica o no la palabra de Dios No por las instalaciones, no por la ubicación Involúcrate en la iglesia Que seas parte de lo que Dios está haciendo No vengas a andar hablando mal de la iglesia Ni de otras iglesias No, no ganas nada Necesitas tener un pastor, alguien que te esté pastoreando Y ante quien rindas cuentas En muchas ocasiones no nos gusta Y nos cambiamos de iglesia Porque es que ya me cachó el pastor O es que he sabido de casos en donde Un varón se está separando de su esposa Porque anda con otra mujer Entonces se cambia de iglesia para ir a la otra iglesia Con la amante y no encontrarse con la esposa Necesitamos un lugar En donde congregarnos En donde tengamos que rendir cuentas Que seamos instruidos, madurados, fortalecidos Un lugar en donde también podamos servir a Dios Ya basta mi hermano Hemos platicado muchas veces desde el púlpito Y yo les he invitado a involucrarse en el servicio Necesitamos tanto, tanto De los dones espirituales unos de los otros Es parte del crecimiento Como también lo es las ofrendas y los diezmos Hago paréntesis porque no Adrede no predico de esto Acá rata voy a decir El pastor nomás está pidiendo dinero Ya ya lo dije, ya Cambiamos de tema Es parte de la madurez espiritual Me gusta cuando al conversar con ustedes Les escucho hablar de San Pablo Como cuando dicen No es que nosotros Nosotros Y hablan de la iglesia O mi iglesia No nomás es la iglesia No nomás es que ustedes No nosotros Mi iglesia Oh como me llena de gozo Digo Tiene la camiseta puesta Porque así es como debemos ver nuestra iglesia Usemos nuestros dones para su gloria Dejemos de ser espectadores Vamos involucrándonos Miembros los unos de los otros Usando nuestros dones Número tres Y por último La iglesia existe para evangelizar Esto se va a dar casi automáticamente Si estamos viniendo a adorar a Dios Y estamos escuchando La palabra de Dios para el crecimiento Solito El crecimiento nos va a impulsar A impactar nuestro entorno Como me preocupa Como me preocupa que a veces podamos Salir como cristianos inmaduros A querer evangelizar un mundo Y el mundo nos arrastra Y el mundo nos contamina Y acabamos convertidos nosotros a ellos En lugar de que ellos se conviertan a nosotros Crecimiento espiritual Adorando a Dios en todo momento Y entonces a donde andemos Vamos a impactar Vamos a ser transformadores Agentes de cambio Me gusta esta palabra que utiliza un autor Agentes de cambio Hacemos tantas cosas aquí en playas Como no tienes idea Yo me sorprendo lo que Dios está haciendo En nuestra iglesia Estamos dando consejería Estamos dando disipulados Estamos dando no sé De alguna manera Despensas En centros de rehabilitación Estamos haciendo labores excelentes Estamos yendo a los basureros Estamos yendo a las casas hogar Estamos en oración Estamos ayudando a construir Casas que se quemaron por el fuego Tantas cosas que la iglesia está haciendo No te lo pierdas Porque tú y yo debemos ser luz En nuestra comunidad Y Cristo nos ha dicho No nomás que debemos ser luz También debemos ser sal Firmes en lo que sostenemos En nuestros valores morales Nos oponemos al pecado Sí Amamos al pecador Pero nos oponemos al pecado Queremos que el pecador Venga a Cristo a salvación Porque Dios lo ha prometido Y Dios nos usa para tocar el mundo Y nuestra sociedad Pero necesitamos nosotros Estar adorando a Dios Y creciendo espiritualmente Dejemos de criticar Y veremos que las cosas Cambiarán Cambiarán Y terminando Yo nomás quiero antes De concluir Si tú estás aquí en esta tarde Y tú no tienes a Cristo En tu corazón A lo mejor tú podrías decir Entonces no soy parte De la familia La Biblia nos dice Que hijos de Dios Solo somos los que hemos creído En Jesús y le hemos recibido Para que tú seas un hijo de Dios Tú necesitas creer en Jesús Y recibirle Si no recibes a Jesús Tú no eres un hijo de Dios Eres una criatura de Dios Pero Él está con los brazos abiertos Y si tú dices Yo quiero creer en Jesús Entonces Él vendrá a tu vida No sé si te ha pasado A veces llegamos a unas reuniones Reuniones familiares Por ejemplo En donde está todo el ambiente familiar Todo se conoce Hasta los chistes Ya todos se los conocen Porque son la familia A lo mejor hasta los chistes Se conocen por número ¿No? ¿Te acuerdas del cuatro? Ja, ja, ja Y el cinco Y el nuevo así como ¿De qué están hablando? ¿O te acuerdas a la fulanita Que el otro día Que no sé qué? A lo mejor así te sientes No sabes lo que está sucediendo Somos una familia Hemos vivido años juntos Y a lo mejor Te sientes un poco incómodo Pero Pero estamos con los brazos abiertos Porque Cristo tiene sus brazos abiertos Y Él dice Si tú crees en Jesús Y le recibes Dios te adopta como su hijo ¿Quiere recibir a Jesús en esta tarde? Y formar parte de su familia La familia de Dios Levanta tu mano Solo quiero orar contigo No puedo aterrizar No puedo concluir Sin dar la oportunidad A que si tú estás aquí En esta tarde Y tú no tienes a Cristo En tu corazón ¿Por qué no decir Yo quiero a Jesús? Él vendrá y perdonará tus pecados Te dará la salvación La vida eterna Y ahora Como un hijo suyo Perteneces a la familia Y entonces Podremos juntarnos Para adorar a Dios Para crecer Y para impactar el mundo ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? Levanta tu mano Dejemos de posponer este momento ¿Hay alguien por ahí? ¿Me señalan? ¿Quién está levantando su manita? ¿No? No veo Ayúdeme ¿Sí o no? Dice siempre no Venga hombre Venga Y si no levantó su mano También allá arriba Pero quiere recibir a Jesús Venga Ya no más posponerlo ¿Por qué dejarlo para después? De que resuelta su relación con Dios Venga, venga, venga Ande, venga No lo posponga Este es el momento Este es el tiempo Este es el día de salvación Dice la Biblia Como le decía el Evangelio de Juan Dice con toda claridad Que si creemos en Jesús Y le recibimos Dios nos adopta como sus hijos Y perdona nuestros pecados Y nos da la vida eterna Realmente se ve muy sencillo Y entonces Él nos dará Como resultado su Espíritu El Espíritu Santo En nuestras vidas Que nos va a habilitar Nos va a ayudar A enfrentar la vida cristiana Lo que venga Lo necesitamos a Él Y aunque los problemas Puedan seguir ahí Pero ahora podremos saber Que Él va Tomándonos de la mano Y nunca nos dejará Porque ha prometido No dejarnos nunca Ni desampararnos Le voy a invitar A que cierren sus ojos Vamos a platicar con Dios Nada más Y repita conmigo En voz alta Vamos a platicar con Él Dígale Dios Todopoderoso En esta tarde Delante de tu presencia Reconozco todo mi pecado Te pido perdón Mi Dios Me arrepiento Ya no quiero seguir así Señor Jesús Yo creo en ti Como mi Salvador Mi Señor Ven a mi corazón Ven a mi vida Gracias Dios Porque ahora has perdonado Mis pecados Y me has dado La vida eterna Ayúdame A caminar De tu mano De aquí en adelante En el nombre de Jesús Amén 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 Dios les bendiga Le van a dar una Biblia Si gusta pasar ahí con ellos Para que le den una Biblia Empiecen a leer Así que mis hermanos Tenemos con toda claridad Cuál es la misión De la iglesia Y la iglesia No es el santuario La iglesia No es el templo La iglesia Somos nosotros Y nos congregamos Para darle la gloria a Dios Para crecer espiritualmente A través de su palabra Y para impactar nuestra sociedad Salgamos así Con esta certeza En esta tarde Sabiendo que Dios Va con nosotros Padre Gracias Dios Gracias Señor Por tu palabra Por tu dirección Ayúdanos A ponerlo por obra En el nombre de Jesús Amén Amén Amén